Este es un nuevo 2014 Honda CR-V. Este crossover tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor con 4 cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales de cortina. Aire acondicionado. Vidrios tintados. Y un techo solar permite llenar la cabina con aire fresco en el empuje de un botón. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.